La alegría del carnaval Vamos a carabanear Algarabía, algarabía, algarabía Que todas las rosas para vos, todas las alegrías Algarabía, algarabía, algarabía Que nada más apagando La comisión de frente Moranzo, Prato, Pintini Lortina, Poitana Desingalense, Agostina, Tiacosa Arriba los palmas Por las plumas, turquesas y rosadas Para que ubiquen a las chicas ¡Cuántas te hablamos! ¡Los judíos! ¡Los matadores! ¡Vamos a la algarabía! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos arriba!